¿Se logra la prisión preventiva de la tercera detenida por el caso Democracia? ¿Y así nos pueden traer algunos antecedentes, igual como la Fiscalía toma este veredicto? Buenas tardes a todos. Primero, bien, efectivamente el día de hoy y luego de dos días de audiencia, se tuvo la oportunidad de escuchar las alegaciones de la defensa que básicamente solicitaron el rechazo de la prisión preventiva. En realidad, yo diría dos argumentos. Uno, que no habría participación en el ilícito por parte de la imputada Paz Fueca. Y en segundo lugar, que el delito no sería de fraude al fisco. Y cuestionaron partes de la estructura del delito que hice en relación con el perjuicio. Sin embargo, y tal como ocurrió en la audiencia anterior de formalización, en esta arista del denominado caso convenio, en particular Democracia Viva, el Tribunal, muy por el contrario, estimó que efectivamente se encontraba, para los efectos de una medida cautelar, en este caso la de prisión preventiva, acreditado la existencia de delitos reiterados de fraude al fisco. En particular, en este caso, al menos dos delitos de fraude al fisco, dado que en uno de los casos de los convenios se fraccionaron los montos, como se explicó en audiencia. Eso significa que atendía la reiteración, por lo tanto, la pena se eleva. En segundo lugar, se estimó que efectivamente había participación de la imputada Paz Fueca, también para el estándar que se requiere para esta medida cautelar, puesto que ella había participado activamente para que, en definitiva, se pudiesen suscribir los distintos convenios entre el MIMBU y la Fundación Democracia Viva. Al respecto, el Ministerio Público, a través del fiscal que está a cargo de la causa, don Cristian Aguilar, expuso los antecedentes que el mismo tribunal estimó como suficientes para los efectos de estimar, sobre todo, los elementos que hice en relación con la participación de la imputada. Eso llevó, en definitiva, a que el tribunal estimara procedente la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, rechazando la solicitud de la defensa, y, por lo tanto, decretándose la prisión preventiva de la imputada por la causal, en este caso, de peligro para la seguridad de la sociedad. Y fijándose, además, un plazo común. Esto quiere decir, a contar de la primera formalización que se ha hecho en este caso, de seis meses. Es decir, seis meses, a contar desde el día 15 de septiembre. Fiscal, este plazo es debido a que, porque veíamos que alegaban que quizás era un poco excesivo, finalmente se decreta. ¿Cuáles son las diligencias que faltan? Y preguntarle por una en específico, que tiene que ver con el celular de la concejal FUICA. Entiendo que se estaban solicitando algunos accesos. Siendo que ella, entiendo, entregó esto en el allanamiento que se le hizo. Cuéntanos un poco. A ver, lo que ocurre es que, cuando se trata de la revisión de equipos telefónicos, pareciera ser, quizás, en principio, que son diligencias sencillas. Pero esto no es así. Más allá, incluso, de que haya existencia de claves o contraseñas, el trabajo de análisis de la información que al día de hoy tienen estos equipos telefónicos es bastante largo. Puesto que hay que separar lo que es, en primer lugar, pertinente, que dice, en relación con la investigación, respecto de aquello que no. Y luego ir analizando conversaciones con conversaciones. Ustedes han sido testigos de las audiencias que se han llevado en este caso. Y lo que les puedo decir es que, para encontrar esas conversaciones que han sido fundamentales para poder tener antecedentes que fundamentan las peticiones que se han hecho, es un trabajo muy árduo que tiene que realizar la policía. Entre cientos o miles de conversaciones de WhatsApp sobre distintos temas sin número de personas, el Ministerio Público tiene que encontrar aquellas que son estrictamente pertinentes. Y eso lleva mucho trabajo. De manera tal que, cuando hablamos de los plazos de investigación, los plazos que se han llevado en esta investigación son absolutamente más que prudentes. Yo en esto quiero insistir. El plazo que estableció el legislador procesal penal como garantía para el imputado es un plazo general de dos años de investigación. Aquí hay un plazo que, de hecho, es menor, por disposición del juez de garantía y a solicitud de la defensa, que a nosotros nos parece razonable, sin haber estado incluso conforme, ya que nosotros inicialmente solicitamos un plazo de nueve meses. Si a eso usted le añade otras diligencias, como resultados de levantamientos patrimoniales, productos de solicitudes de levantamiento de secretos bancarios y los análisis que se requieren hacer, la verdad es que no podemos hablar en ningún caso de plazo excesivo en este tipo de investigaciones. Es que hay consultarle, porque primero lo veíamos con Andrade, y luego hoy día justamente con Contreras una declaración pública que él sube a través de sus redes sociales, él entiende que a través de un familiar, y él un poco culpa al nivel central, él dice que actuó bajo el marco legal del ministerio. Preguntarle, ¿podrían participar de repente autoridades o funcionarios a nivel nacional del MIMBU en esta investigación? Mire, como primera cuestión mencionarle que cualquier declaración que se dedica y que proviene de algunos de los imputados y que se haga fuera de la investigación que sigue el Ministerio Público, para nosotros es imposible referirnos a ella. Si hay alguna declaración, tendrá que prestarse ante el Ministerio Público o en su oportunidad ante el Tribunal Oral en lo penal, o también la defensa tiene la herramienta de en cualquier etapa de la investigación pedir ser escuchado ante el Tribunal de Garantía. Existen todos esos derechos para el imputado. De manera de lo que se haya dicho fuera de la investigación o fuera del contexto que yo le menciono, nosotros no nos vamos a referir. Y respecto de la posibilidad de toma de declaraciones a otros funcionarios, como hemos sostenido siempre y como hemos ido haciendo este trabajo de investigación durante todo este tiempo, la verdad es que no vamos a descartar ni a firmar la posibilidad de ninguna toma de declaración o cualquier otro tipo de diligencia que nos permita realizar el legislador.